Hola gente aquí como están nuevamente en Minecraft trayéndoles un nuevo mapa pero este es un reto a sus habilidades a su brújula cerebral se trata nada menos que de un laberinto, un macer y pues este laberinto está bastante grande y por ende es bastante difícil así que si les gustan los retos y quieren pues ponerse a prueba en Minecraft les dejo este puzzle enorme y vamos a ver si lo pueden descifrar le dan me gusta por favor compartan que más abajo les dejo el enlace, no tengo mucha información de quien es el que ha hecho el laberinto pero supongo que si lo terminamos o avanzamos a alguna zona donde los creadores de repente imagino hayan dejado algún letrero con sus datos y pues se les agradece, yo nomas comparto el enlace que encontré por allí pues si, espero que les guste así seguiré subiendo más así que den me gusta, compartan y pues si quieren se suscriben, no se suscriban por favor no lo hagan pues bueno ahora pasen el laberinto y ya me contarán si es que les gusta chévere, 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 hola, 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 bye, 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 adiós, 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 adiós chévere, 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 chévereb reflexion Gracias.